En un ranchito chiquito de Culiacán, Sinaloa En un ranchito chiquito de Culiacán, Sinaloa Nació un hombre muy querido, por ser una gran persona De un hombre muy conocido Voy a contarles la historia Ángel Francisco es un hombre, el encha y de su apelativo Es un hombre muy sincero y también un gran amigo El respeto de su gente Ángel se lo ha merecido Se pasea por California, por Roda y Sacramento Con su esposa y sus dos hijos Es un hombre muy contento Y si piste con su raza Toca la banda de viento Y ahí le va un saludo al señor Alfonso Villarreal Reyes Pa' que vea que siempre nos acordamos de usted Le apodan el coronel, amigos y conocidos En su cintura una escuadra que lleva pa' enemigo Porque la envidia es muy grande Siempre hay que estar bien al tiro Por Culiacán, Sinaloa, muy pronto verán pasar Rompo a su pueblo querido Donde ya lo han de esperar Sus familiares y amigos Seguro lo han de extrañar Sinaloense 100% para orgullo de su gente Es un hombre decidido Que no le teme a la muerte Porque por sus venas corre Pura sangre sinaloense Cantando ya me despido Un poquito de los versos Que se hicieron pa' un amigo Del cual tengo un buen concepto Si alguien lo busca lo encuentra Por allá por Sacramento Gracias. Gracias. Gracias.